La artesanía consiste en hacer dos partes, cuando hacemos por ejemplo el pato, es la parte de abajo y la parte de arriba, primero hacemos la parte de abajo y nuestros moldes son estos, trabajamos en forma de tortillitas, lo esparcimos, lo ponemos en nuestro molde, los detalles como las patas y la cabeza los hacemos a mano, entonces lo que hacemos son las patitas y ya después desmoldamos, hacemos la otra parte, hacemos la cabeza con la asilio de la corita y lo desmoldamos, ya después los juntamos, las piezas ya quedan las piezas hechas, como las que verán allá abajo, y después sigue el proceso del unido, una vez que secan como 6 horas, quedan como esas tacitas, lo que hacemos es pasarlas con un cuarzo, eso es lo que le da el nombre a nuestra artesanía, barro unido o barro alisado, ponemos el color que son en gobes naturales, no son esmaltes, no llevan nada de plomo, todos son naturales y para darle ese brillo es lo mismo bruñirlos, pero ahora con el engobe, con el color, y eso se le llama atinajar, después de atinajado se dejan secar aproximadamente una semana como está ahorita de clima, y sigue el proceso de desgrafiado, que vemos con unas puntillas de metal, se dan cuenta que se ve como raspado, nosotros hacemos unas puntillas de metal, en este caso es un clavo, lo que hacemos es ahora quitar el color de la atinajado, y dejando el color natural del barro, que se esté blanquizco. Ya por último de los pasos es el horneado, como repito no utilizamos esmaltes, esto nada más es una horneada que nos trae un gobe, se hornea y ya están listas para la venta o para su uso. Soy la octava generación, entonces ya mis abuelos, totalabuelos, ahora sí se han dedicado a esto. El pueblo era alfarero, como estamos muy cerca de la laguna, alrededor de la laguna todavía hay mucha arcilla o barro, pero ya no es de calidad en primera, porque está muy contaminada la laguna, y todos los químicos los absorben el barro, ese barro no lo podemos ocupar, y todo el pueblo se dedicaba a alfarería, y conforme llegaron los plásticos en los años 80, 90, por ahí empezó, y también toda sección de Estados Unidos, entonces los abuelos siguieron trabajando, pero los hijos ya no, y menos los nietos. Entonces ya se fue perdido, entonces eran aproximadamente unos 100 talleres, ya nada más quedamos tres, pero somos, como te repito, familiares, o sea, los traemos a mano, o sea, con pico y pala, como es para agua, y no lleva ningún recubrimiento de esmalte, entonces tenemos que ver que el barro sea de buena calidad, para que no tenga sedimentos dañinos, por ejemplo, si lo tomamos de muy de la superficie, pues tiene contaminantes, y eso al momento en que los horneas, cuando le eches agua, pues van a salir en tu agua, entonces tenemos que escarbar de medio metro hacia abajo, y lo vamos seleccionando, te repito, manualmente, o sea, por terroncitos, ya saben, como estos pedazos, así, pues lo muy grande es que podemos ocuparlo, los trozamos, y damos bien lo que es el barro de calidad.